La primera semana que podamos trabajar una semana completa, con trabajo físico, con trabajo en pelota, trabajos tácticos, donde él, bueno, puede ir manifestando su idea, nosotros ir agarrando la de a poco. Y sí, venimos de una seguidilla importante, bueno, de lo que fue un golpe duro, contrando sí por la liga, por suerte nos pudimos recuperar bien, el equipo mostró mucho carácter y rebeldía en Perú, y bueno, después el sábado con San Lorenzo, en un partido correcto, creo que el empate terminó siendo justo, y bueno, el balance de esos tres partidos fue positivo del momento que venimos viviendo. Así que, nada, con mucha expectativa para lo que viene, tenemos partidos importantes en poco tiempo, así que, bueno, con muchas ganas de enfrentar lo que viene. Estamos arrancando un proceso nuevo, con un entrenador que está llegando, que tiene una propuesta y una idea de juego que a mí me gusta, de posesión, de tenencia, y que no es fácil, no es fácil agarrarla, estamos en proceso, estamos trabajando. Coincide con, bueno, la finalización del torneo, y con partidos importantes por jugar, en donde no hay mucho tiempo, y sí tenemos que conseguir resultados. Entonces, bueno, tenemos que ser inteligentes, agarrar rápido algunos conceptos que quiere Pablo, y bueno, sabemos que necesitamos resultados rápidos. Así que, bueno, trabajando, como decís vos, renovando ilusión, expectativas, con un nuevo entrenador, recargando energías, y bueno, para tratar de culminar lo mejor que se puede esta temporada. Me ha rotado en algunos puestos, pero, bueno, por ahí lo que dice Pablo, más allá del puesto, es la idea, más allá del número, del sistema que usemos, es la idea, la propuesta que tenemos de posesión, de ataque, de cómo replegar líneas, de cómo atacar y cómo defender, básicamente, más allá del sistema que utilicemos. Entonces, creo que también es importante que el equipo se adapte rápido a la idea y a los conceptos, más allá del sistema que utilicemos.